Dame trampa, dame trampa Dame trampa, dame trampa, dame trampa En el trap estoy atrapado, ojo colorado, todo controlado Toda mi ganga metida en la trampa, los ojos bien rojos en tu mira traigo en la cara Se va a neemaría con poco de blanco, nevado ya ver que pasa mi clica siempre activada Pagas tus panchos aquí porque si mamas, pura droga pura trampa Juzleando de la noche hasta la mañana, muchos quieren lo que yo traigo Ellas prefieren al rap y malandro, no le gusta lo cursi, solo quiere coger y prender ese gallo Andar vacilando, moviendo su culo para todos lados, te paso de listo y contigo me aviento Con un homicidio que en primer grado Dame trampa, dame trampa, dame trampa, dame trampa, dame trampa, dame trampa En el trap estoy atrapado, ojo colorado, todo controlado Todo controlado, flow tan pesado que se me va para los lados La vida es un juego de dados, pero nadie te asegura que tienes todo asegurado Estamos ganando, haré que lo noten, ey, ey Niña mueve ese bote, vamos a vivir como queremos, no como nos toque la cámara Enfoque, dame mi toque, yo ya me aloque, a usted te lo bloquee, ey Los buenos personas me lo acabé, tomé la pelota, luego las entré Decía no entrar, pero yo entré, prendí la shorta, me la acabé Haciendo lo mío, ¿qué hace usted? Lo agarro de trompo, me lo bailé Dame trampa, 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 dame trampa Una UCI, soy adicto a copas y pussies, sueño con naciones y jacuzzis Es obvio que con mi flow me lucí, tiro marcianos en el alucin Dime quién la rompe, yo o sí, alterado como el maestro Roshi Que la partí, igual el beat, ella es tu novia y me tira a mí Yo sé que sí, le marco I, en corto ella se deja venir Pero pa' qué tanto parloteo, si siempre en la noche la veo Ando borracho y me mira feo, con los míos es más nadie creo No me tire, no le conviene, no se vire, si eso viene Ando prendido entre papeles, no se frene si es verguero, dele En la trampa, sacate huele, si le duele y eso que es un leve Este level hace que me eleve, mientras ella del tercero mueve Dame trampa, 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 dame trampa En el trap, estoy atrapado, ojo colorado, todo controlado ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.